Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y otra vez tenemos un video de Para el Fin, esta sección en la cual yo les recomiendo alguna película, serie, libro, para que en vez de estudiar podamos entender las enfermedades, pero desde otro punto de vista, muchas veces desde el punto de vista del paciente. Y en esta ocasión tenemos un documental que está en Netflix, que es realmente muy poderoso, muy conmovedor acerca del infarto cerebral. Ya hemos hablado a profundidad del infarto cerebral de manera en videos anteriores, les dejo el enlace en la parte de arriba. De hecho, sabrán que personalmente he experimentado teniendo un familiar que hago mucho con un infarto cerebral y todo el difícil proceso de rehabilitación, etcétera, y al final fallecer. Entonces, el infarto cerebral es realmente una tragedia, es algo muy complicado. Y hoy tenemos una película para entenderlo un poquito más a detalle. Y es este documental que se llama My Beautiful Broken Brain. En este documental, Lodges Sutherland, que es una joven de 34 años que vive en Inglaterra, un día amanece, es decir, se despierta a la mitad de la noche con un muy intenso dolor de cabeza, el más intenso de toda su vida, y descubre que no puede moverse, no entiende bien lo que está pasando, está extremadamente confundida. Y en ese momento se levanta de la cama y busca desesperadamente ayuda, se sale, se va a un hotel y cae completamente inconsciente. Y descubre que tuvo un infarto cerebral, específicamente una hemorragia cerebral. Y por supuesto, el resto del documental nos va llevando a través de todo su proceso de recuperación. Al ser una paciente joven, por supuesto sabemos que los infartos no son los más comunes, los que dan en este tipo de pacientes jóvenes y pacientes sanos. Sin embargo, existen y en el documental explican bastante bien por qué pudo haber pasado algunas de las causas. Pero bueno, es un caso anormal, entonces nos lleva a que el paciente sobrevive, a pesar de ser un infarto bastante severo. Y luego, cómo se va recuperando y qué es lo que le va pasando. Ahora, este documental tiene dos puntos extremadamente interesantes, dos tragedias muy difíciles de soportar. La primera, muy pequeñita o mucho más llevable, es justamente todo lo que le pasa a Lodje. Cómo ella pasa de ser una persona completamente normal. De hecho, muchos de sus amigos la describen como elocuente, como inteligente, como muy activa, a ser una paciente que está en recuperación de un infarto cerebral. En ella, las manifestaciones son principalmente en el lenguaje, en la velocidad de procesamiento, depresión y fatiga. No tiene tantos síntomas motores, que es como lo que más asociamos tradicionalmente con los infartos cerebrales. Aunque en algunas partes del documental, si nos fijamos bien, sí podemos ver que sí tiene algunas alteraciones motores. Nos habla acerca de su percepción alterada. Parece ser que el infarto también le dio, por supuesto, a partes de la corteza visual. Entonces tiene problemas visuales, pero también tiene alteraciones en la percepción. Tiene, desde que ve colores en sonidos y ve todo así de manera extraña. De hecho, ella refiere que le recuerda mucho su situación a una de estas películas de David Lynch. Y no les voy a arruinar el documental, pero es tan buena la manera que ella describe este aspecto y esta percepción como de David Lynch, que comunica a este director y empiezan a hacer cosas con el famoso director David Lynch. Y por supuesto, vemos cómo ella trata de recuperarse, los diferentes tratamientos que lleva, las diferentes consultas, el impacto que tiene sobre su hermano principalmente, su mamá, sus familiares. Y es difícil verlo porque sabemos que esto sucede y que es algo que está sufriendo esta persona. Sin embargo, realmente no quiero de nuevo espoilarles toda la película, pero ella tiene una recuperación relativamente buena y vemos viendo también cómo ella va recuperando poco a poco esas partes de su vida hasta la conclusión de la película. La segunda cosa que me llamó muchísimo la atención y me resultó impactante y también algo triste fue, no en el caso de ella, pero ver qué tan importante y qué tan poderoso es un sistema de salud. Una vez más, ella se enferma y tiene este infarto cerebral masivo y súper, súper agresivo en Londres, Inglaterra. Londres es uno de los países que tiene, o bueno, Inglaterra es uno de los países que tiene un mejor sistema de salud del mundo, en el top 3 de todo el planeta. Y ves cómo ella, uno, recibe atención médica de manera muy, muy rápida y de muy alta especialidad, de manera que le dan el tratamiento lo antes posible. Punto número dos, todos los medicamentos que necesite y todas las interconsultas que necesite, ella puede acceder a ellos. La vemos tomando todos los medicamentos, la vemos tomando también terapia de rehabilitación, tanto para leer, para escribir, para caminar, para todo. Y la vemos realmente incluso siendo capaz de ser internada en un hospital para recibir esa rehabilitación, sin que eso le genere demasiados problemas. No vemos, por supuesto, toda la carga que eso pudo haber tenido. Sin embargo, claramente ella tiene acceso a todas estas cosas. Y como una persona que pudo ver en la Ciudad de México que el sistema de salud no es súper bueno, pero es mejor que en otras partes del mismo país, México y de Latinoamérica y Estados Unidos, pues tenemos que eso no se consigue fácilmente. Es realmente complicado encontrar un tratamiento integral para estos pacientes con un infarto cerebral, por severo que haya sido, mucho o poquito. Entonces, se puede ver como una de las mayores tragedias que tenemos no es solamente el hecho de que nos enfermamos, sino el hecho de que los sistemas de salud, incluso antes de los recortes que tenemos ahora, no era el mejor y no trabaja y no opera como podría estar operando. Porque claramente en otros países, principalmente por lo que vemos en el documental en Inglaterra, podemos ver que funciona y podemos ver que funciona bastante bien. Hasta que un, de nuevo, infarto de esta característica, que de nuevo, ella es, Loche es una persona joven, entonces tiene un potencial de recuperación bueno, pero con esa severidad y que se vaya recuperando y que sobreviva, es realmente muy, muy impactante. Entonces, estas dos son las cosas que más me llamaron la atención del documental. Por supuesto, el documental, a pesar de que es muy bueno, no muestra el paciente clásico de infarto cerebral, que es un paciente mayor, que ya tiene otras enfermedades complicando el tratamiento, que tiene un importante compromiso motor, muchas veces quedan postrados en cama o tienen muchos problemas para moverse. Pero sí nos muestra de manera muy, incluso a través de la cinematografía, algunas de estas distorsiones, a estos problemas cognitivos, el hecho de que no se pueden concentrar, el hecho de que tienen los problemas verbales. Entonces, realmente muy buena película. Les recomiendo mucho que, si pueden, vayan a verla y que me cuenten, por supuesto, en los comentarios qué les pareció. Si quieren también hacerme otras recomendaciones, pónganla en los comentarios y con mucho gusto la reviso. No quiero irme sin recordarles que se suscriban. Denle clic a la campanita para que les avisen de todos los videos que subimos. Agradecerle mucho también a todos los miembros de Patreon, que como saben, es un sistema en el cual se da de alta una persona y nos apoyan cada vez que subimos un video. Esto realmente nos ayuda a mantener el material que estamos creando y hacerlo cada vez de mejor calidad. Y también, si ustedes no quisieran ver este documental, porque a lo mejor les parece algo oscuro, a lo mejor les parece algo melodramático y difícil, les dejo también en la parte de arriba un listado de las otras recomendaciones que hemos hecho para el fin. Algunos temas a veces más ligeros, comedias, libros, juegos de video, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ya tenemos varias recomendaciones, de nuevo, por si quieren revisar algo más. Y esta sería la presentación del día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta este punto del video. Y como siempre, ayúdanse a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.